Hola, ¿cómo están? Yo soy Dominique Viera, Vicepresidente de Operaciones del Grupo MetaProject y quiero mandar un afectuoso saludo a la Zonami y a la Sociedad Nacional de Minería porque hoy cumplen 139 años de existencia. Ustedes han sido impulsores del desarrollo de la minería en nuestro país desde que prácticamente existe historia la minería privada. Hoy están compuestos por más de 70 empresas, pequeñas, medianas y grandes, así como proveedores y otras asociaciones. Son pilar importante para el desarrollo de la minería y de nuestro país. Así que un abrazo grande, felicitaciones a Jorge Riesco, su presidente, Felipe Celedón, al directorio y a cada uno de los miembros y socios que lo componen. Así que desde acá, desde MetaProject, les mandamos un gran abrazo y sigamos trabajando.